...que realmente lo que no hacen es funcionar, ¿no? De ahí que en muchas ocasiones se confunden nuestros niños de altas capacidades con decirles la atención, de ahí que muchas veces se les medique, de ahí que muchas veces se haga con ellos barbaridades para poder matar, digamos, esa creatividad que ellos tienen, ¿no? Nuestras emociones van a controlar automáticamente las respuestas en momentos críticos, ¿no? Y van a tener tres componentes importantes.